Hoy vamos para el partido de Mallorca-Valencia. Estamos tarde, sepan eso. Estoy súper feliz de estar cumpliendo este sueño de ver un partido de Mallorca-Valencia. Estar en la entrada, o sea, también es sorpresa para mí y para todos. Y espero que ustedes también lo puedan disfrutar igual que nosotros. Kangin Lee busca el espacio. En el encuentro es Kangin Lee, el autor de la asistencia. En el final creo que no marca porque le pega con la espinilla. Sí. Manta el Fulquier. Ojo a Kangin Lee, el centro para Morici. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¿Y este perro que hace estas cosas, Balen? El video de hoy se va a tratar de un día en el estadio. ¿Te vas a quedar tranquilo? Somos dos alzados mirándonos y caminos. ¡Gol! 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 A mi amigo que me lo iba a pegar ahora, super coreano Tangin Lee Tangin Lee Que bien Yo se me cola No me digas No me digas No me digas, cortala, cortala Que quería decir Vos lo que comimos recién Que comiste Ale Que no comí, no No me digas Porque juega el chiste No, en serio Con Pablo Con mi compatriota Esperando a Cavani Tenemos la ilusión de sacarme una fontita No me digas No me digas ¿Creen que estás comiendo? No, estás comiendo ¿Dónde estamos Ale? Estamos más nerviosos nosotros Uy hijo de puta Permiso, perdón Después me dirás Increíble esto Estás perdida Vos sos lo que manejás el porcentaje Karen No te quedas Que no salgas a la idea No te quedas No te quedas No te quedas No te quedas Me emociones algo Ah nooo Me muero No te quedas No te quedas No te quedas No te quedas Dame un episodio por arriba ¿Qué te pareció todo esto? La verdad De otro mundo Vivimos en Mallorca Desde la médula Desde el centro de Mallorca Todo Estacer tiempo Vestuario Cancha Gracias Besos a Giovanni Vamos a besarlo Giovanni Se portó de novela Sin palabras Sin palabras